aquí nos encontramos haciéndoles un vídeo más de lo que es la pesca pues hoy quiero compartir con ustedes un nuevo arreglo o un aparejo nuevo para la pesca de la carpa este aparejo se puede utilizar pescando solamente con plomo y elote es un aparejo muy bueno para la pesca de la carpa a veces pues uno anda uno pescando otra especie y pues no lleva uno lo que es la masa y les voy a mostrar este arreglo muy bueno también para la pesca de la carpa es un arreglo que funciona muy bien y hoy este se los traigo en este vídeo a los que estén mirando este vídeo y no te han suscrito al canal los invito a suscribirse aquí en este canal de pesca con el jarocho activen la campanita de notificaciones para que les notifique cada que suba un vídeo y así no se pierdan ningún vídeo de los que subo en este canal bueno amigos pues vamos a empezar el arreglo espero que les funcione y les guste este vídeo y hoy me regalan un like o algún comentario bueno pues empezamos este vídeo vamos a hacer primero el hi rig el aparejo donde baila el anzuelo vamos a estar cortando un pedazo de línea cortamos unos 30 centímetros traten de de este usar unas pinzas bien filosas porque esta línea está muy fuerte muy muy dura no la corta cualquier tijera vamos a usar un anzuelo especialmente para la carpa y otros anzuelos son de los mejores son muy fuertes muy duros no no se se rompen tan fácil vamos a hacer primero lo que es una gasita solo agarramos la línea le vamos a dar la vuelta así vamos a hacer una gasita aquí es donde va a ir este metido el elote y con el está para que no se salga el elote la cerramos bien bien fuerte para que no se vaya a soltar le cortamos el sobrante este es uno de los aparejos también buenos para pescar la carpa sin sin necesitar cebador o masa aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a a poner un cachito de tubito de silicón aquí tengo unos tubitos de silicón yo acostumbro ponerle esto porque con esto se ajustó lo que es la carnada pasamos en la línea que tenemos aquí la gasita ahí vamos a pasar el en medio del tubito pasamos lo que es la línea ya que tenemos aquí adentro del tubito de silicón ahora vamos a meter el anzuelo lo pasamos por el el pedacito de tubito de silicón y así es como nos quedó miren ahí está ahora aquí le vamos a dar cinco vueltas pero antes lo vamos a meter por el ojito del anzuelo ya lo pasamos por el ojito del anzuelo así le damos las cinco vueltas 1 2 3 4 5 y lo vamos a regresar por el ojito del anzuelo hay que hacerle puntita bien aquí al hilo para que pase ya lo pasamos por el ojito del anzuelo lo vamos a cerrar bien para que no se nos vaya a desatar este es uno de los aparejos muy buenos se los recomiendo aquí su amigo el jarocho con este arreglo puede pescar sin necesidad de masa o este o cebador aquí vamos a usar este tubito de silicón este es anti enredo este nos va a servir para que no se nos enrede la línea la línea del anzuelo lo vamos a pasar este hilo del hi rig lo vamos a meter por acá miren por aquí hay que meterlo vamos a hacerle punta al hilo para que pase porque a veces no quiere pasar ahí está miren aquí déjenle 20 centímetros este hi rig se puede usar con cebador o así no más con un plomo como vamos a hacer este arreglo aquí echenle un nudo bueno que no se les vaya a soltar porque si no pierden su arreglo y si se les pega una carpa grande van a perder hasta el pez también cerramos lo que es el nudo vamos a cortar el sobrante ahí tenemos el hi rig miren quedó bien precioso bien este bonito miren ahí está ahora de aquí vamos a hacer el arreglo que les dije que les iba a hacer en este vídeo vamos a utilizar un plomo camuflajeado a utilizar también dos piezas de estas que llevan este arreglo que les estoy mostrando en este vídeo y un destorcedor de conexión rápida este destorcedor muy fácil para conectar los aparejos bueno pues esta es la línea que viene la línea principal que viene de la caña le vamos a meter primero un stab aquí tengo estos stab yo uso estos me gustan porque están grandes y detienen cualquier perlita lo que sea la detienen bien fácil vamos a meter uno lo metemos por el ojito del alambre en tal stab solo lo pasamos para el hilo lo jalamos que se pase ya que se pasó este nos va a servir para detener el plomo que no se vaya tan lejos de ahí vamos a meter las piezas que vamos a estar utilizando miren vamos a meter primero esta luego metemos esta otra luego metemos esta otra vamos a meter esta otra y las vamos a cerrar pero vamos a meter el plomo este plomo es el que vamos a estar utilizando este plomo es especialmente para este aparejo solo lo metemos aquí y cerramos esta pieza me va quedando aquí vamos a amarrar lo que es el el destorcedor de conexión rápida este se los recomiendo aquí tengo otro miren son muy muy efectivos muy buenos y ayudan bastante para cambiar los aparejos lo vamos a conectar en esta parte de aquí donde está el círculo aquí vamos a conectar el hi rig vamos a conectar el hilo por el ojo del destorcedor le echamos aquí un nudo seguro bueno que esté fuerte le vamos a cortar el sobrante miren así es como va quedando ahí está ahora en esta parte vamos a conectar lo que es el el anzuelo el hi rig solo vamos a meterlo aquí le jalamos que se meta bien y lo vamos a cerrar con este tubito de silicón este lo recorremos este tubito que le pusimos aquí es para ajustar ajustar la carnada y aquí es donde va a llevar el elote este tubito que le pusimos aquí es para ajustar la carnada le recorremos el el stab que le pusimos se lo vamos a recorrer para que no lo deje que se vaya lejos depende si ustedes quieren que 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 recorra un poco ahí es donde le van a mover el lo que es el stab se lo mueven para que para que se mueva un poco el anzuelo para eso nos sirve este stab si quieren que se mueva un poco que esté flojito así miren así se recorre un poco pero si quieren que se mantenga firme pues no más le corren el stab y ahí está miren un aparejo muy bueno aquí se los recomienda el jarocho aquí compartiendo con todos los suscriptores lo que me ha funcionado en la pesca y pues me da gusto que este canal va creciendo con la ayuda de todos ustedes y pues por eso aquí les andamos compartiendo más vídeos espero que les guste este vídeo si les gusta no olviden dejar su like su comentario bueno amigos pues los que no están suscritos en este canal los invito a suscribirse aquí aquí les andamos compartiendo todo lo que es de la pesca activen la campanita de notificaciones para que les notifique cada que suba un vídeo y no se pierda ni un vídeo bueno amigos pues miren aquí quedó lo que es el arreglo que les quería compartir muy bueno muy muy efectivo con este pueden pescar la carpa muy fácil si no llevan masa o no tienen cebadores con este no se necesita cebador ni masa sólo ponen el el elote aquí y ahí está bueno amigos pues gracias por ver este vídeo y espero que se encuentren bien que dios me los bendiga y nos vemos para el próximo vídeo y